Carmen Borrego se muestra de lo más feliz con la vuelta de su hermana Terelu a los platos de televisión para conducir una nueva edición de Sálvame en las Tardes. Desde que abandonara su puesto como colaboradora en 2019, Terelu ha decidido que ya es hora de volver, pero esta vez como presentadora. Carmen Borrego asegura que es una buena noticia y bromea por su pasado y el de María Pateño. Desde el próximo lunes 17 podremos ver el nuevo espacio de televisión.